No actúa con honestidad, que tiene malas entrañas, no sale adelante, hay que ser generosos, hay que ser buenos. ¿Satificaron la suspensión, presidente, al 3 de mayo? Sí, pero ya el tramo este ya es de seguridad nacional, no tiene ningún prefecto. Y la verdad, qué ganas tienen de parar el tren y van a terminar subiéndose al tren. ¡Gracias!